Acurrucao Porque yo la quiero tanto y no la puedo tener Ahí, un lugar acostumbrado Donde se va a ver conmigo para pasarnos las horas Acurrucaíto, contigo yo quiero estar Acurrucaíto Fuimos a la discoteca Acurrucaíto Allí no bebe con vino Acurrucaíto Ay, qué bien yo me sentí Acurrucaíto Así seguimos bailando Acurrucaíto Ay, qué bien nos sentimos, mami Acurrucaíto Así, 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 así Acurrucaíto 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!